La Asociación Juvenil FBW se centra en un ocio alternativo al botellón y cuenta con medios centenar de socios. Estos jóvenes no acuden al botellón y organizan reuniones y actividades para ocupar su tiempo de ocio compartiendo aficiones. Realizan juegos de rol, de mesa, talleres, etc. Ahora cuentan con una nueva sede en los altos del mercado de abastos y el alcalde Miguel Ángel Gallardo les entregó las llaves el pasado 10 de febrero. Lo que quiero es animaros de verdad, muy sinceramente, a que nos hagáis llegar las propuestas que vosotros consideréis que podemos mejorar un poco la vida de los jóvenes. Porque no es que no se pretendan hacer o no se quieran hacer por parte de los ayuntamientos acciones, es que es muy complicado muchas veces que esas acciones lleguen a los jóvenes. Por eso, si directamente salen de vosotros mismos, probablemente es mucho más fácil que sean bien acogidas por parte de los jóvenes. Por eso, os ofrezco máxima colaboración, ponernos a vuestra disposición para lo que necesitéis y, sobre todo, pediros una cosa. Que ocupéis el contenido y que en poco tiempo nos pidáis más porque os habéis quedado pequeños. Eso son los fundamentales. Estáis al lado de los escados, con lo cual las sinergias siempre son buenas. Que haya dos colectivos de ámbito joven en el mismo espacio geográfico. Y eso siempre va a ser bueno para poder intercambiar opiniones y, por lo tanto, mejorar las actividades y acciones que podéis hacer. Y nada más, muchas gracias y, sobre todo, que lo utilicéis y que cualquier cosa que necesitéis, si está en nuestra mano, lo vamos a lograr. Muchas gracias. ¿Qué haces usted? Nada, ¿qué haces? Nada, ¿qué haces? Nuestra asociación se basa básicamente en ofrecer a los jóvenes una alternativa de ocio al botellón y a demás actividades que nosotros creemos que son, no nocivas, pero sí como que aturden un poco a la sociedad. Y, bueno, nuestro tipo de ocio se podría considerar un poquito como friki, porque también es un poco raro, ¿no? Pero nosotros, bueno, es lo que nos gusta y un poco eso es lo que hacemos. Nuestras actividades todas están basadas en eso, desde talleres de construcción de armas hasta partidas de rol, torneos de videoconsola. Todo está orientado a hacer de dar nativo y un poco el ámbito de la asociación. ¿Cuánto tiempo lleváis y cuántos socios hoy? Somos unos 45 socios estables y llevamos unos cuatro años y medio aproximadamente. En septiembre hicimos los cuatro años, así que nos quedan todavía un par de meses para los cuatro años y medio. ¿Y cómo surgió un poco la idea de montar esta asociación? Pues nos surgió al que es ahora secretario y antiguo presidente y a mí, de que cuando vinimos aquí, pues nosotros no somos de Extremadura, somos de Barcelona, notábamos de que nos faltaba un poco algo que allí sí que teníamos, que eran asociaciones tipo los scouts, pero un poco más laxas en su normativa, y un poquito más frikis, obviamente, y creíamos la necesidad de crear algo así para los jóvenes de aquí. Y bueno, cuando pasaron los años ya llevamos un par de actividades relacionadas con el mundo de la tecnología, organizándolas con el ayuntamiento y decidimos formalizar la situación de la asociación. Bueno, y hoy por hoy ya tenéis una sede, un local. Por fin, ya cuatro años y la verdad es que se agradece mucho, nos han ofrecido un local que es impresionante. No esperábamos tanto, no esperábamos una salita un poquito como la que habéis visto al principio y la verdad es que muy contentos, muy agradecidos al alcalde por esta oportunidad que nos da para seguir creciendo y seguir apoyando este tipo de ocio, que nosotros creemos que es saludable y que de cierta manera sentimos orgullosos de ser lo que somos.